Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un cuento. Es mi cuento favorito de Susana Olaondo y se llama Una Luna. Es un cuento muy bonito que lo quiero compartir con ustedes. Y dice así. Yo conocí una luna blanca y redonda, que me seguía a todas partes, aunque a veces se escondían. Yo conocí una luna fina, tan fina como una uñita, que a veces, sin darse cuenta, salía de día. Yo conocí una luna verde, que se moría de risa, porque las mariposas le hacían muchas cosquillas. ¿Cómo se ríen ustedes? A ver, quiero que se rían. Vamos a reírnos todos. Como esta luna verde. Yo conocí una luna toda rayada y medio bajita, que un día se transformó en pájaro y se fue a vivir muy lejos, donde nadie la conocía. como pasaba el tiempo y la luna no se veía se juntó mucha gente que miraba para arriba a ver miremos todos para arriba podemos ver la luna yo no la veo veo un cielo estrellado azul muy oscuro y estrellado donde estará la luna el presidente preocupado hizo un discurso muy largo ¿la convencerá la luna? tenía cara de preocupado el presidente la luna tiene que salir así fue hecho el mundo dijo el cura y esperaba rezando sin prisa el panadero del pueblo amasó una media luna tan grande que era muy difícil subirla pesaba muchísimo esa media luna los niños hicieron lunas con papeles de colores pero de noche nadie las veía desde algún lugar en el espacio los astronautas mandaban señales que nadie veía pero a nadie se le ocurrió preguntarme si yo sabía algo yo conozco un pájaro rayado y medio bajito que seguro la encontraría ¿dónde está el pajarito rayado? ¿dónde está el pajarito rayado? ¿y recuerdan quién era el pajarito rayado? ¿quién se había transformado en un pajarito rayado? ¿quién se había transformado en un pajarito rayado? y se fue volando y colorín colorado este cuento se ha acabado voy por un caminito regreso por el otro y si te gustó ese cuento mañana te leo otro y recuerden que la tarea de hoy es dibujar una luna la luna que a ustedes les haya gustado de este cuento tenemos muchos tipos de lunas tenemos la luna blanca y redonda la luna rayada la luna verde tenemos la luna que amasó el panadero la luna finita la luna que hicieron los niños tenemos un montón de lunas tú tienes que elegir una y dibujarla y colorearla ¿sí? bueno, espero que les haya gustado el cuento a mí me encanta y les mando un beso grande y los extraño y les mando un abrazo muy fuerte y apretado